hola muy buenas tardes estamos en un nuevo vídeo de aventuras con marlady estamos recibiendo a javier centeno buenas bien gracias adiós más pupusa para ustedes no creo pues sí tía qué tal cómo está cómo se encuentra el día de hoy yo estoy viendo que han venido varios y lo diga rana yo brinco bueno me las he encargado javi no sé javier pero no sé quién las manda quién las ha patrocinado quién las ha patrocinado pero me dijo que no es su trindora las han patrocinado patrocinado no sé ah bueno pero preguntarle a él quién las está patrocinando para que qué es qué es ajá vieron por ahí me están diciendo que les patrocinaron las pupusas pues el nombre de me han mandado para comer pero en total con los jugadores como 20 como 28 pero miren lo que decidieron venir sí yo estoy viendo los que decidieron venir y los demás no sé qué pasó no quieren no quisieron venir a comer y se van a perder algo que voy a hacer pero ni modo más adelante lo van a ver los no pues sí los suscriptores y ellos lo van a ver también pero ahorita no le han venido 11 si yo le meto unos pocos a los que me dijeron que iban a venir y cuánto le encargamos me preocupa entre más entre más comen mejor 24 12 el botón imágenes 12 más 12 24 a 2 dólares cada una le va a tocar Es que hoy no dije que es lo que iba a hacer Porque quiero probar la responsabilidad Dentro de la escuela de fútbol Y dependiendo así También ahí traigo Unas cosas que les voy a dar a ellos También ¿Qué van a perder a ellos? Se van a perder por la responsabilidad Para que se junten todos Para que estén todos juntos Y nosotros te las separamos para que pudieran salir Pero solo uno y es que le va a venir Solamente uno más dijo que le va a venir ¿Uno más? Sí ¿De dónde te la vi? ¿Este? ¿Vos dos arcaduras? ¿Un dos? ¿Me aviso a la hora que se le va a recortar? Para empezar a comer Y usted, Dulán, que me cuente qué buena Mira que él ve Yo guardo ¿Cuántos frijoles le gusta? 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 ¿Las 25? ¿Como quiero ver que las empezó a echar? ¿Como quiero ver que las empiezo a echar? Yo yo no sé así de lo que usted dijo le vamos a dar pero hasta donde alcance pero bien creo que la va a alcanzar venga para acá dijo aquí decidió estar al lado de los jugos de naranjas en vez de los otros pues sí don Javi puede echar un poquito de salita y quiera uvita usted ya ratita comenzó a grabar y voy a comenzar ya a grabar con todo DL con todo grave con todo porque aquí estamos vamos ya con todo con formalidad dice con formalidad porque porque con con si pero hay que ver con 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 pues si usted si vaya pero ahorita les cayó uno más ay que famosa nosotros estamos haciendo una entrevista de M3C para donde miro para allá o para acá usted mire para los dos lados para que no le he cambiado el nombre acá si se llama el renacer el renacer vaya lo encontramos acá este ya voy a presentar en el campo ubicado yo puse el estado ahí ubicado en el carretero principal principal de San José Naranjo el quebracho a un costado de la entrada de la escuela el quebracho fue el quebracho si así estábamos mirando por ahí muy orgullosísima me han ido ahí aquí tenemos a Daniel también que quiero que bien se anduvo un tiempo y yo me soto nosotros anduvo un tiempo pero como me metí a trabajar ya me metí a trabajar por eso cuando yo he inscrito en la escuela de fútbol tengo que ser como 40 y miren solamente le han venido dos si te dan que si no hay problema puede también para ahí ahí se une así que comenzamos la introducción de este video y bueno aquí está mejor eso sobre los grupos también no se que es lo que me va a decir unas palabras que tenga no sé quién le gusta más la vida ni quién más yo 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 Comenta en su canal. Él es el que los ha patrocinado. ¿Saludos o me la traes? ¿Me la traes? ¿Me la traes? Sí, a mí en un en vivo de TikTok me comentó también. Sí, es que él andaba conversando. Pero él quería que a todos los chicos le vinieran por lastimosamente. Lastimosamente, se lo perdieron. Se perdieron la pupusillada. Es que lo habían dejado solito, dice. José, Gustavo de Llana Ramos. Yo me voy a presentar con todos mis compuestos. Cuídense, Edelienso Cartame, por favor. Jonathan Antonio Rivas Martínez. ¿Qué me llamo de verdad? ¿Todo, todo, todo? ¿Qué me llamo de verdad? ¿Es el pasado suyo, tío? ¿De 12? ¿De 12 ahorita? ¿De 12 ahorita? ¿De 12 ahorita? Sí, ¿qué poquito va a llevar? Sí, también con la pausa que le hice. A ver. Esto está bien ocupado por allá. Fíjate que hambre me dio ya a mí. Fíjate que hambre me dio ya a mí, fíjate. Esta es la vera ocuposa. Hambre me dio ya. Fíjate que hambre me dio ya a mí. Sí, está barra. No hay nada más. Sí, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias. Vos te has quedado de último. A mí me van a caer ya. Son todos los poderes. El detalle es que me confirmó hoy por la tarde que no iba a venir y no hice. No te hice nada para comer. No, 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 no. Sí, gracias, por favor. ¿Qué pasó? Mira la granada. Ya dije que el que tenía... El que tenía falta el que tenía falta de... El que tenía falta de... El que tenía falta de... ...que estaba en la... ...que empezamos... ...Pues si Rubensito, ¿qué cuento de bueno? No, es el mío. No, es para quien le dio. ¿Quién es un fin? A ver, este... ¿Dónde está? ¿Salimos bien? Veintiséis salen por todos... ...dándole los dos al niño ahorita. ¿Para este importe? Uno, póngale este importe. Y para llevarlo hay. ¿Cómo? Para llevar hay, pero es por esa parte. ¿Está faltando las de... ¿Las de Alexandra o no? Las que acá tienen el queso... ...y están las de frijol, que son del niño de la avisa. ¿Está faltando? Vale, con eso terminamos veinticinco, ¿no? Vale. Si sale algo más, ¿no? Yo lo tengo que... ...para que usted no va a tener... ¿No le van a hacer? ¿Ah? ¿No le van a hacer? 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 ¿Está listo, eh? ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¿Cuál es? Pues yo anduve un tiempo con ellos jugando. ¿Ah? Anduve un tiempo con ellos jugando. ¿Ah? ¿Cuál es? Si, este, acababa para el tiempo. Para diciembre fue que me salí. ¿Cómo está? ¿Ya viene otro? Pues diciembre fue que me salí como me fui a trabajar a Sonsunato Y ya venía muy tarde por eso ya no Si porque venía apareciendo aquí por ahí como en eso de la una o dos A que ya habían salido A que venía apareciendo cansado también Hola Hola Y este para mi no No hay 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 Vamos a comenzar con una oración ¿Cantaste por una? Ya terminé Javi Jajaja Ya hasta que terminaron les está diciendo Javi ¿Ah? Hasta que terminaron les está diciendo Bueno De todas maneras no importa que hayan terminado Pues luego te digo pero yo puedo hablar Jajaja Javi ¿Pongo los dos de la oración también? No solo dos puntos ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A esta dieta a vos que crees? No entiendo ¿Vas a su coche? ¿Ustedes saben colorar? ¡Váyanse! 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 More de…? ¡Stop right now! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Pérense que estamos hablando! ¡Gracias! ¿Javi? ¿Penitencia para que iba a terminar de comer antes de orar? ¿Pero qué? ¿La pequeña tiene que irte otra vez más? Unas diez vueltas alrededor de la cancha ¡No! 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 ¡Mejoramos! ¡No hay queso! ¡No! 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 Sí, acá sí Vaya, entonces lo vamos a ir despidiendo de este videito, ¿verdad? Porque... Entonces, señoritos van a... ¿Quién es el que iba a terminar de cenar antes de orar? ¡No! A ver, se confundieron, eh! ¿Qué? Este pichón es otro rollo, dios! Estaban terminando, le dijeron que iba a cobrar... ¿Va que sí, o? Es que muy luego me dijeron por eso... ¡Luego! ¡Y estaba preciso! ¿Quién le presta la cuchara, ya que aquí no hay! ¡No le presta la cuchara! ¡Amir! ¡Préndeme la cuchara! Vaya, entonces vamos a ir despidiendo de este videito... Esta señorita ve haciendo... ¿Cómo se llama usted? ¿Se llama este? ¿Cómo se llama? ¡Yazmin! Chabelito. Es que Chabelito yo lo quiero. Chabelo, ¿cuánto ha dejado ahí? Usted cabe cambiar el billete de a diez. Vamos, que te cabe cambiar el billete de a diez. Yo vine aquí porque ustedes me dijeron que cuando vengan estos muchachos los van a invitar a Pucuzas. Pero yo no voy a hablar. ¡Javi! ¡Javi! Oiga lo que dicen. ¿Qué pasó? Aquí me dijo la Marleny. ¡Ah, la Marleny! Cuando vengan estos muchachos los van a invitar a Pucuzas. No vayan, me dijo. Se les corta. Me dice. Le invitan Pucuzas a Junior. ¡Javi! Me dice que allá va a venir todo el grupo de Javier. Y dijeron que a usted le iban a invitar. No, no, claro. Bueno, eso fue lo que dijo la Marleny. No se lo merece por pajero. El es el adoptado que tenemos aquí. ¡Junior! 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 Bueno, pues entonces nos vamos a ir despidiendo de este video nosotros. Y gracias. Allí suscríbanse al canal de Javier Centeno. ¡Junior! 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 ¡Junior!